Como el viento quiero ir, envíame a mí Donde todos tienen miedo, ahí quiero ir Donde soples tu Señor, donde escasos el amor Donde faltes sal y luz, ahí quiero ir Como corriente de río, yo quiero ir Donde muchos pasan frío, quiero servir Donde soples tu Señor, donde falte comprensión Donde falte tu agua viva, yo quiero ir Envíame a mí, hoy servirte es lo que quiero Envíame a mí, agradarte es lo que anhelo Envíame a mí, hay tanto que hacer que cantar no es suficiente Envíame a mí, siento que te he dado poco Envíame a mí, lleno de amor está este loco corazón Envíame a mí, que no sería capaz de hacerlo sin ti Envíame a mí Como corriente de río, yo quiero ir Donde muchos pasan frío, te quiero servir Donde soples tu Señor, donde falte comprensión Donde falte tu agua viva, yo quiero ir Envíame a mí, pues servirte es lo que quiero Envíame a mí, agradarte es lo que anhelo Envíame a mí, hay tanto que hacer que cantar no es suficiente Envíame a mí, siento que te he dado poco Envíame a mí, lleno de amor está este loco corazón Que no sería capaz de hacerlo sin ti Y donde haya odio, lleve yo tu amor Donde haya ofensa, tu perdón Señor Donde haya angustia, lleve yo tu esperanza Y donde haya guerra, lleve yo tu paz Donde haya hambre, lleve yo tu pan Donde haya duda, siembre yo tu fe Donde haya mentira, lleve yo tu verdad Donde haya tinieblas, lleve yo tu luz Donde haya tristeza, lleve yo tu alegría Envíame a mí, hoy servirte es lo que quiero Envíame a mí, agradarte es lo que anhelo Envíame a mí, hay tanto que hacer y cantar no es suficiente No, 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 envíame a mí, siento que te he dado poco Envíame a mí, lleno de amor está este loco corazón Que no sería capaz de hacerlo sin ti Envíame a mí, envíame a mí Envíame a mí Envíame a mí, adiós, lleve yo tu voz Envíame a mí, adiós, lleve yo tu voz